¿Por qué el Día de la Mujer se conmemora el 8 de marzo? Nueva York, 1908. En la fábrica textil Cotton, un grupo de trabajadoras permanecían varios días en huelga, como protesta por las malas condiciones laborales. Exigían una jornada de 10 horas, así como la igualdad salarial con sus compañeros hombres, por realizar las mismas actividades. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Y poco después, un voraz incendio de las instalaciones acabó con la vida de 129 mujeres trabajadoras. Como homenaje a sus vidas y como protesta por las imperantes desigualdades, un año más tarde, en la capital danesa de Copenhague, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No fue sino hasta 1977, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Y hoy, 116 años después de ese trascendental evento, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, reconoce la necesidad de profundizar los esfuerzos para alcanzar la igualdad de género y se compromete a apoyar a los países en la definición e implementación de las políticas públicas de igualdad. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.